Ministro Pedro Lacheva, bienvenido al sector pesquero artesanal. Le hablamos acá desde Ancón, juntamente con el amigo José Bernín. Preocupados a la vez, usted sabe que en Ancón no contamos con un desembarcadero pesquero digno. Pues a raíz de la visita del viceministro Soldi Soldi, adquirimos ese compromiso, ¿no? De que nosotros como pescadores exigimos un desembarcadero digno para Ancón. El cual es un riesgo que está abandonado. Pero a la vez, contento porque hemos tenido la visita de Pondepés, donde se ha realizado la patimetría. También la visita de Cernán, donde ha visto el lugar donde va a ser el futuro muelle de pescadores de Ancón. Entonces agradecería al señor Ministro, al señor Ministro, que también se ponga a la comisión. Ya le pusimos en Ancón una oportunidad donde usted se comprometió con nosotros hacerle seguimiento y que el sueño del pescador artesanal se haga una realidad. Porque como usted, en su visita que nos hizo en Ancón, usted ha visto que ya colapsó. Y a raíz del Día Mundial de los Océanos y Mares, Ancón ya tomó iniciativa propia. Nosotros el 29 de abril hicimos una limpieza de fondo de mar con iniciativa del mismo pescador artesanal. Donde en base a desprendimiento y compromiso dijimos, hasta acá nomás y vamos a limpiar las playas. Es un hábito que va a quedar en nosotros para demostrar que nosotros también no solamente queremos el medio ambiente, sino a nuestro fondo marino costero. Desde acá le doy mis saludos al señor Ministro, al señor Viceministro y para adelante. Y apómenos que se haga realidad el sueño del pescador artesanal.